Mueve todo eso pa' arriba y mira pa' las paredes Mueve todo eso pa' arriba y mira pa' la paredes, pa' las paredes Tú el ticket en ti lo gaste, de nuevo lo dupliqué Todas las pacas son de cienes, cabrón, ni una de diez Come todo eso aquí encima y mira pa' la pared, pa' la pared Corre el ticket y lo gasté De nuevo lo tupliqué Todas las pacas son de cienes, cabrón, ni uno de diez Corrapeamos fe Desde que yo salí soy el que el piqué te distribuyó Me mira al espejo, me siento cabrón Y no lo digo por orgullo, pero Si tú te sientes inferior a la otra persona, eso es problema tuyo Las pacas de cienes, los míos son cienes, aquí todo el mundo tiene lo suyo Tos quieren ser yo, por eso carjaquean Tú la llevas, mola, a mí es que me stalkean Los bouncer no ven y ni nos chequean Dicen que son calles hasta que los embrean No me ronquen con los cojones de los que te vaquean Los míos saben lo que doy Y por eso por mí no titubean Soy lo más exclusivo, esta gente me admira Tienen miedo, saben que le podemos quitar el poder de Grey con la gima Vine pa' ganar, no vine pa' perder Roncaron de Warioly Se cayó hasta este isquel Quieren saber de piqueta, aquí les traigo el taller Dicen que va Yo no menciono gente, cabrón, no caliento a los míos Ya saben en dónde me puedo El mismo caserío, me bajo, le mando, no voy con rodeo Sultijas en oro, flojo bien cinco de mis dedos Siempre exclusivo, con estas putas no me reo En la nave volando bajito, a ninguno los veo Dicen que con cojones la misma persona Sube los ceros, añade las comas Mis pistolas y la baby parecen gemelas Las dos son Tedona, cabrón, no soy chef Pero soy el que to' los ritmos los sazona Tratan de cacharme el flow, pero siempre evoluciona Regao' por tu' lao, ya parezco el corona A mi Dios me ilumina Yo prendo la calle, tengo la benzina No salgo de casa sin la pieza encima Sin la materia prima Que provoca el efecto cuando tú consumes la albina Cuanto estoy haciendo, ni el banco lo estima Cabrón, estoy querido, de Vega, Baja Carolina Mira pa' arriba y mira pa' la pared, pa' la pared Fue el ticket en ti lo gasté De nuevo lo dupliqué Y to' las pacas son de cienes, cabrón, es uno de diez Y ponme todo eso aquí encima Y mira pa' la pared, pa' la pared Fue el ticket en ti lo gasté De nuevo lo dupliqué Y to' las pacas son de cienes, cabrón, es uno de diez Cienpesito allá, cienpesito aquí Busca más amigas y cien pa' ella y cien pa' ti Los R escupen cien, las globes tienen chip Me vivo las movies todos los días, en repeat Con to' los míos en el putero Me acompañan los benjamines, los culos lo saben No falle una combi, me queda cabrón todo lo que me combina El chanteador, ma' hijueputa Los dices, los recordines Mi chillo y mis globes tienen extensiones Hay cien balas a los web, los magazines Vamos a pie a usar lo que damos Quieren guerrear, llegan donde estamos Anoche me vestí volvé Hoy me filo que ferragamo Yo tengo cien putas Y todas me dicen te amo Contar to' estos billetes cienes Pa' mí ya sí son cotillanos Ya son de cien, mande a costumizar to' las cartillas Azul y verde color roja y un browncito color miel Pa' darle tono diferente a mi color de piel Ven, trépame eso aquí mami Yo sé que huele viejo Conmigo me crezco Brincan tus tetas en el hierro Dándote hierro y en el agua mamá La que yo no ve de Mi flow sigue sonando fresco El que arremetando los presidentes muertos Lo que gano en los shows Yo con ella me lo gasto La tengo fumando flow Conmigo no fuma pasto Ella sabe que yo estoy manejando to' el cash flow Sé que le gusta mi móvil A la muñeca le deje un roll Le tiro una tarjeta y le bajo una paca A ella le encanta ser mi gata Su novio abra a su ex Porque ese era tu rata Le gusta que andai un flex Siempre le tiro de cien De su culo le hice una chain Porque lo rebotas como un naca Mueve todo eso pa' arriba Y mira pa' la pared, pa' la pared Yo el ticket en ti lo gasté De nuevo lo dupliqué Todas las tacas son de cienes Cabrón, ni una de diez Cometo eso aquí encima Y mira pa' la pared, pa' la pared Joder ticket en ti lo gasté De nuevo lo dupliqué Y todas las tacas son de cienes Cabrón, ni una de diez